Hola chicos, como siempre os digo, para ser médico hay que ser excelente persona y ya las cosas que estudiamos, los explosivos, aquí hay una legislación con unas leyes, por ejemplo, el artículo 513 supone que las leyes son manifestaciones ilícitas y tiene de consideración a aquellas a las que componen personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. Artículo 561, el que con ánimo de atentar contra la paz pública afirma falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto de la casilla con la pena de prisión de 6 meses a un año multa, de 6 meses a 18 meses, atendida a la norma o alteración de la norma efectivamente producida. El artículo 568, la tenencia, el depósito de sustancias o manos explosivos, inflamables y incendiarios asfixiantes o sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, no autorizado por las leyes o no autoridades competentes, sean castellados por la pena de prisión de 4 a 8 años, si se cerrarán sus promotores seguidos de analizadores y con la pena de prisión de 3 a 5 años para los que hayan cooperado su formación. El artículo 569 dice que los depósitos de armas, municiones explosivos, establecidos en nombre o por cuenta de la situación con propósito delictivo, determinarán la declaración judicial de indicitud y su consiguiente disolución del artículo 570 y los restos previstos en este capítulo. El capítulo 5 de la tenencia tras el depósito de armas, municiones explosivos y de los delitos de terrorismo, si el alincuente estuviera autorizado para fabricar o traficar con alguna o alguna de las sustancias, armas y municiones mencionadas en el mismo, sufrirá además de las pruebas asignadas de la limitación especial para el ejercicio de su industria comerse por último de 12 a 20 años. El depósito de armas o municiones, según el artículo 163, para la tenencia de depósitos de sustancias, aparatos explosivos, inflamables y centrales asociantes por sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, se ha castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años, con otras hechos y acometidos por quienes pertenezcan, actúan a servicio, colaboran con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, descritos en los artículos anteriores. Según el artículo 583, se ha castigado con la pena de prisión de 12 a 20 años, el español que recrute gente a subirse armas y otros medios eficaces para hacer la guerra a España bajo a las enemigas. Y en el artículo 583, se ha castigado con la pena de prisión de 12 a 20 años, el español que suministra a las armas enemigas, caudales, armas, embarcaciones, aeronaves, efectos o municiones de intendencia, normalmente u otros medios directos y eficaces para civilizar a España, o favorece a poderse de las armas enemigas de modo de acompañar el artículo anterior. En cuanto a los explosivos, hay una clasificación en materias explosivas, objetos explosivos, colores detonantes, explosivos físicos o mecánicos, explosivos químicos, trampas, explosivos estrictos, cebos, explosivos ocasionales, cartuchones de artificios pirotécnicos, etc. En materias explosivas, tenemos las explosivas iniciadores y las explosivas rompedores. Entre los que están las sustancias explosivas y las mezclas explosivas, dinamitas, amonales, nafos, cloratitas, explosivos plásticos, hidrogenes, emulsiones y otros explosivos rompedores. En los explosivos propulsores, polvas negras, polvas sin humo y otros explosivos propulsores. Otras vacías explosivas, objetos explosivos mechas, mechas lentas, mechas rápidas, otras mechas, colores detonantes flexibles, colores detonantes perfilados, otras colores detonantes. En los detonadores, detonadores de mecha, detonadores eléctricos, detonadores noeléctricos, otros detonadores, verdes y otros sistemas de iniciación. Hay que ser muy bien para ser médico y estudiar esto. Multiplicadores, multiplicadores sin detonador, multiplicadores por detonador, otras caras explosivas. Y en cuanto a otros sujetos explosivos, tenemos los funcionarios a físicos, químicos o nucleares, por su utilización militares, comerciales o caseros y por su carácter de sitios ocasionales. ¿Y qué produce el solido del cuerpo? Explosivos químicos, según los gasos como la acetilina, detener al cuerpo para encontrar el metal en el sub, líquido de 2 nitros de glicerina, sólidos de atelita, pasos de la dinamita, coma 2, plásticos XP, y los fluidos de amonita. Y la motogénesis de las lesiones es que el aire, el soplo o nada de presión, la onda de contrapresión o succión, la señal de lucidio de la llama, la señal de ruido, proyección de fragmentos, producción de gases, y efectos directos a los alrededores, derrumbamientos, condición eléctrica de gas, de aguas, alcantarillado, etc. Contra la depresión, contra la disrupción, gases mecánicos, efectos térmicos, recogida de muestras, anamnesis, sintomatología crítica y caractológica, fragmentación y proyección del cuerpo. Se puede encontrar rastros de la víctima a 200 metros. Blast generalizado y resistencia para interacciones externas, hemorragias capilares generalizadas, especialmente tracoatominales, pulmonares y pleurales. Productura de aorta, embolias aéreas y grasas, caroximoglobina, concentración de grasas 75%. Blast torácico. Y empecé a encostar, rodeada de la zona elfisematosa. Al ver los distanios y ratos con sangre, hemorragias, suplenar y elilio, posible desgarriliar, posible aspiración gástrica, y si el sujeto sobrevive, se registra disneatos, hemotisis, hidroretroesternal y costal, shock intenso, con celos y secundaria, de la unfumular o un poco infarto, y en rayos X se aprecia la gloria difusa. Blast abdominal, en la que hay hemorragias difusas, sus celosas y sus mucosas, especialmente el ciego, hídeo y estómago, clínica, a veces apreciado dolor, contractual y hemorragia, a rayos X se determina el cerebro peritoneo, el cerebro se encuentra que se encuentra la perforación, blast cerebral, como zonematoma, en diversas faciales, como es una esparaplegia, si no me se ve el cerebro, el cerebro se va alquenxianiano, blast auditivo, blast ocular, lesiones secundarias, mecánicas, cérmicas, químicas, nerviosas, entre ellas la desviación completa, lesiones por explosión, lesiones por suavementos, lesiones por derrumbamiento, quemaduras, lesiones por la desviación, y mesión blast, lesiones de las minas, lesiones por barrenos, ganación de complicaciones y secuelas, accidental, suicida, homicida bélica, accidental, es la forma más habitual, minas especialmente huyeras, salinas y metálicas, laboratorios, fábricas, titulación y merienda, exclusivos caseros, por hoy les preteneco, el trego frío. Como se estaba comentando, hasta ahora, las detonaciones son accidentales, que es lo más habitual, minas, laboratorios, exclusivos caseros, fogolines, pirotecnia, proyectiles y minas abandonadas, en los hospitales anestésicos, por eso, se les hace el poder de buroficación, luego está la suicida, que son formas ocasionales, minera, que intupe, secar el pecho, dinamita a la bopa, su lado, que es arrojar suelo, con la bomba de mano, activada sobre el pecho, en la casa, en la casa, se les hace la universidad, les sugeren que se hicieran, que los socios, para evitar el desarrollo de una casa, o que no se utiliza, reivindicando alguna causa, determinada bajo, en la zona de suicidio, homicidio, terrorismo, sabotaje, legal y causa, apuestas, juego, machismo, pretende, intencional, utilizar el expresión, como el veneno de un mediador, caso bulto de Barcelona, bélica, lo que se es utilizado, al modelo irregular, conforme a un judicial, atípica, lo que tenemos, sería la psicodiferencia, de interacciones vitales, y post-mortem, la cronotanato, autodiagnóstico, la necroidentificación, elementos sexógenos existentes, procedentes del ambiente, ropa, siempre y menta, expresión, etcétera, número de cuerpos, sexo, raza, edad, en función del estado de los cuerpos, su grado de fragmentación, existencia de uteropina, etcétera, número de extremidades, soncos, ojo, dientes, más isofaciales, etcétera, posición relativa de la misma, respecto al foco, y hayas mismas, comportamiento de los sujetos, ojo siniestros, crisis de terror, corrigidez y temblor, fugas sin dirección, que dan lugar a caídas, precipitaciones, y otros víos son añadidos, crisis de pánico con auto-heteroagresividad, pánico colectivo con fenómeno de masas, formas elementales de Suter, ansiosas, confusionales y delirantes, formas hisofrénicas y hisofrénicas del tercer día, formas depresivas, formas estéricas con razones primitivas, primitivas o de conversión, desayunos de psicosomáticos, relación del alma con el sonido bajo la conciencia, distracciones, etimismo, conversador, y razones del humor, relaciones del grupo con el telagrosidad y buscó el seguimiento de un líder, en nuestra identificación del explosivo, con una serie de estudios, como cromatografía, sesión hemorocoscópico, recogida de residuos, sesión hemorocanolétrico, sesión hemorocanolétrico, las series químicas de orientación, cromatografía de gas líquido, cromatografía de líquido de alta presión, y espectometría de masas. Se utiliza igualmente técnicas de espectometría de rayos X, difracción de rayos X, espectometría de infraestructura bioleta, resonancia nuclear magnética, técnicas aplicadas a funciones de explosivos, escandalísticas, y técnicas que se utiliza si hayan cuantificado los estudiadores. La patología de las esas mecanismas de lesión, el analismo del soplo, la onda, la acción de la obesidad y la amalgación de la protección de los elementos, la protección de gases la onda de depresión, la onda de succión, los mecanismos de efectos térmicos, trauma acústico, la acción química la acción neuropsíquica, como la conmoción nerviosa con el nivel, son gineológicos, efectos psíquicos especialmente trastornos emotivos, nervioses, angustia, estados confusiones, estrés psíquico el agua se ha elegido en la onda de depresión más lenta pero más estable de 1.600 metros por segundo a 15 grados que ya cuadras es más lejos, pero se acompaña a la onda de succión en la tierra, las fusiones en minas de un estudio de cuadras lesionada, la relación de las complicaciones y secuelas de tecnología médico-legal, la relación de comportamiento de las personas en siniestro en el crólogo, identificación, determinación de lesiones anteriores disimulación de otras muertes, diagnóstico diferencial entre seres vitales y post-mortales crólogo diagnóstico, determinación de la posición de las chicas de los estados o cotorísticos, identificación del explosivo el estudio de lugares de los hechos recogida de muestras, analisis sintomatología y todo eso en cuanto a los explosivos que es el tema que es el tema de las chicas de las chicas de los estados Tema 22. Presiones originales o explosivos. Introducción, concepto, síntesis histórica, legislación. Introducción, concepto, síntesis histórica, introducción. Hasta hace relativamente poco, Tema constituye un capítulo prácticamente anecdótico, vinculado más que a la medicina de la licorense, a la medicina de trabajo. Un gran maestro de la medicina legal como Piga Pascual, en 1928, no consideraba el problema como origen de posiciones médico-legales. Sin embargo, en la actualidad, ha ido tomando la importancia creciente debido, sobre todo, a posiciones de industrialización y al terrorismo, que han originado un aumento considerable de las posiciones judiciales y judiciales y, consecuentemente, médico-legales. Hasta el punto de que ha llegado a constituir determinados actores policiales una auténtica subespecialización. Esa subespecialización viene determinada por todo un cúmulo de condicionantes, a uno de los cuales son utilización de explosivos muy variados, comerciantes militares o caseros, consideraciones muy variadas, minas, filetines, arras, rompedoras, olla, presión, etc. Mucho cuidado con las que ha llegado a presión. Pero que hacen el explosivo muy variado, trampas, coches, bomba, cartas explosivas, etc. Que yo nos coja confesados a todos. Voy a recibir un paquete bomba. Por favor, señor, que se le ocurra. Voy a rezar también un par de los señores de María. Para eso, que se le ocurra. Utilización de organismos muy diferentes, tanto siempre como complejos hasta sofisticados, resistencia de trampas hacia hombres, diabólicamente ingeniosas, generalización del periodo de lesiones por lesión, capaz de alcanzar a cualquier mime de la población independientemente de su ocupación de la ciencia de sexo, y concepto, pues presión se extiende, el efecto de la expresión súbita, de gas y soca, puedes obtener esos espacios limitados, congelados buscamente. Esta perspectiva de la ciencia es una presión que se transmite en forma de onda, rugida de toda una serie de lesiones directas, muy directas sobre las personas y las cosas. Se trata de la realidad de un caso concreto de lesiones incontrosas, en que la gente automática es una fuerza de presión, desencadenada bruscamente, piensa que al centímetro cúbico de explosivo medio, en combinación con el oxígeno de oxígeno de oxígeno que origina 20 litros de gases. Y en cuanto a la síntesis histórica, el retrabajo sistémico sobre el tema, fue realizado por Broguardel, de 1897, después aparecen trabajos y estudios parciales, los tres capítulos en los signos de medicina legal y medicina laboral, se destacan los estudios realizados en la relación a grandes capas, entonces, después apareció minas de carbón de minas de carbón de con quequio, China, 26 de abril de 1942, que originó 1.572 víctimas, Hulton, 1911, que costó 340 y 3 muertos, Texas City, en 1904, y 589 muertos, que no se hace de la Universidad del París de Gales, la Universal, del París de Gales, en 1913, que origina 489 muertes, estudios realizados en la relación a los bombardeos, de las excesiones de las guerras mundiales y sobre las normas autónicas sobre Japón, pero en la relación a la relación a los actores de la guerra del terrorismo, y en la relación a los actores de la guerra del terrorismo, proporcionada por el terrorismo, que se ha sido hallado 6.000 casos, ha sido declarada en materia reservada, y en consecuencia, no se ha sido tratamiento del público en el científico. Han estudiado hechos en nuestro país, a la Urieta, en sus asuntos médicos legales, y las otras expresiones, según ya la vista del trabajo judicial, del laboratorio por la primera del campo, Villalain, y la realidad de la luz. Esa contra la ciencia es histórica. Y yo te llamaba el tema de medicina de la difuerencia de hoy, los explosivos, y te os pareció, si me es cabroso, que si todos tenemos a la bomba del coche y ponemos a la almacena del coche, pues si nos ocorre que nos pone una bomba. Un segundo. Y eso no lo utilicé tanto, con lo cual me lo dio a coger ayer. Es que es Cosmetic, Bebe Madrid, Cream, Satin, Mati, Efed, New York Spice, yo lo voy a comprar. quería pedir 10 años para hacer las ciencias brasileñas por la tarde. ¿Qué me decís ahora? ¿Qué me decís ahora? A cualquiera que diga que hay una bomba sin haberla. Los casos de terrorismo que no salen de la cárcel en la vida, sobre el número de víctimas y la importancia de la víctima, que niños y mujeres son horribles, que hombres están bien, que políticos imaginaros con el problema que tuvo a ganar en su coche, que le pusieron un coche bomba, pero si no sepáis que no tenéis atras como yo, ganaste un coche bomba, y se salió del milagro. No son mis lentillas. Bueno, porque todas las lentillas niñas se han quedado las gafas, lo siento. Necesito dinero para asientos o así, niñas, y para los cosméticos. Y yo les voy a pedir ahora que me vaya al banco a pagar mis cosas. Pues no sabemos si lo del helicóptero, lo de abajo, y fue una bomba, o si fue un accidente. Para que veáis lo que tienen que ser nuestros políticos. O qué hago, intento sacar las sentidas y no hacer ni puestas así loca. ¡Hele! 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 ¿Qué es mi descanso frío? ¿Qué es mi descanso frío sin esto? Menos mal que funciona la diplomacia mundial, no quedan terroristas, ya no sabemos lo que quieren, si dinero lo que quieren. Yo vi una película en la que matamos a la diplomática, que es inconmensurable, una señora guapísima, me parece que no miran nada. ¿Quién pone bombas para saberlo? ¿Quién pone bombas para saberlo? ¿Quién pone bombas para saberlo? No tengo idea de eso, que es normal que se está en las otras manos. ¿Quién pone bombas para saberlo? 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 que imaginaos que se tiene que enfrentar un médico en urgencias no sé si os acordáis de la catástrofe del tren creo que el servicio de emergencias funcionó mucho y se salió a muchísimas personas de embolajas y conducciones la última catástrofe ferroviaria el descarregamento de un tren no colombia, pero fui a una clase magistral y el servicio de emergencias se volvió de manera magnífica y los ciudadanos no preparados que hay que ir y hay que ir aquí no es nada más que decía no sé, un vídeo de amaño y otro de de cultura general estoy segura que os interesa el tema lo que pasa con los médicos y qué es lo que diagnostican yo creo que no es justo que haya amputaciones de salidos de salidos gástricos o pulmonares que os dije que sobre todo es alta depresión que el agua corre más aunque sea menos sal lo que pasa con los pescadores que se tiran bombas al agua para quemar a los peces y salga a flote lo tengo oído ahora no creo que insisto a eso a los que no es lo que pasa con nuestra vida tiran bombas al lago o al río para que salga a flote los peces de todas esas películas y no sé qué vas a comentar acerca del tema que conozca los terroristas que están ahí que no sabemos cómo los forman no tenemos ni idea si somos militares o si son ¿quiénes son? es que yo no me salga para ver el hombre ¿quién es? yo no debería de hacer el profesor un tema tan tan escabroso y y y y y y No encuentro la brosa del iluminador. Yo empiezo a ser dermatóloga, pero que no sé si sabéis que rotan los médicos en el hospital a urgencias, no solo médicos generales sino médicos especialistas, van rotando. Y pensé que la catástrofe haría muy pocos muertos a todo lo que fue el gran accidente que hubo. Eso no se ve, sí, un poquito ahora. De otra forma sencilla es la forma más efectiva de acogar con eso. Un poco ha sido más que no sé en lo que pensamos, lo que entre nadie es. Es mejor la paz, vida concordia, seriedad. Y que no se hace el segundo de Trajoli. Y que no se molestan los terroristas. Y nada, he tocado a vosotros algo muy difícil y muy serio. Tengo que ver las normas como parece. Y lo de la catástrofe de los aviones en los dos gemelas no se olvidará jamás. Cómo se tiraba la gente por las ventanas. Y por el fuego. Cómo se derrumbaba el edificio. La poquita gente que se salvó. Cómo se derrumbaba el edificio. Y que ahora no sabemos qué pasa en Corea del Norte. No sé qué le asocian los coreanos del norte. Ni qué piden ni qué quieren. Pero parece que no se puede un auto-gastecer. Y necesitan de todo. Y sin embargo tiene un ejército supertán. Y casi todos son soldados los que ven allí. y no tiene soldados a abastecerse sino que no tiene soldados que por lo que me entiende es que ya lo vive en las montañas y pobrecito no tiene ni para comer ni para beber y sin embargo si que tienen militares que no estoy en contra de que ya están en guerra que no lo tengo que agarrar los heredos todos los días no estoy acóriente pero algo hoy uy, cuarenta minutos vamos a dejar cuarenta y cinco que algo hoy y que fue lo que me dijeron que vive en las montañas y de casi todos los militares por lo cual con que pagar una ayuda y así de forma tal casos de terrorismo contra políticos no sabemos ahora qué hay políticos y políticos cosa que son ahora pero políticos y por qué ellos no lo sabemos una ojo así con la malícula amarilla me la pongo a hacer el cielo me la voy a dejar amarilla que te va a hacer pensar mucho y hay muchos avisos de bomba que no son ciertos gente que se muera desesperada pero no tiene por qué con lo cual policía juzgados hagan caso a todo que casi no estamos a informar antes de ayer y se la dejó pequeña como a mí que yo doblaba a caer sobre el tema y se ponemos más o menos hasta de sida que siga viendo gente de camiones que diga sobre el salino y que la gente vaya a la cárcel que a mí se me fijan si me he venido lo que yo posible no sé qué hice no sé qué hice nunca sé qué hago mal que se me que eso se me hiciste malicomios y parece ser que sí que necesito la ayuda del informe pero de amiga que todas las apuestas de bombas no sé si es explosivos generalmente es una falta de diálogo y se dialogó que se callase la informe y que eso no era así pero de la madre en casa no fuera ni informarse fuera y no sé y no sé quién quiere y no sé quién quiere que informe fuera pero o sea conversé con ella varias veces diciendo que se callase no se callaba que no sé si es mi familia o es mi padre pero yo soy un espíritu humano y lo tengo pasado muy mal y para las horas y que me da miedo y sufrir un montón un montón un montón física y psicológicamente y tengo muchos problemas psicológicos pero estoy sacando con una medicación para los nervios o con antipsicóticos pero es que sea psicótica que es que es la medicación más fuerte que hay para los nervios que la gente me dice que se va si me saca la medicación y no pueden que me pongo enferma que me como mucho la cabeza que no tengo ayudas de nadie y cuando me jalea la informe parece que me pongo bien y cuando me maltrata parece que me pongo mal que quiere decir que sí que me ha soñado muy inteligente pero que le falta un hermón por su experiencia de edad que no se nos ha hecho fundamental a la vida una vida digna un trabajo digno y una educación y sanidad digna que no me van a caer sino las manos de los médicos al final que hay que prepararse 11 años y no se entería o 9 años si eres médico de familia y comunitario que son 3 años de 1.000 o 5 según la especialidad que hice que hice hasta quinto por año planté en quinto por una enfermedad psiquiátrica que la he ido pagando de amor a todo el mundo y no cobrando pues a todo el mundo y sin equipo multidisciplinar y no lo sé si me quedo en Pamplona me dijo que hace muchísimo frío en Pamplona y que hay que ser millonario para trabajar ahí que soy escuela privada que soy universidad privada y que hay que tener mucho dinero que hay muchos famosos en Pamplona o en Deusto Navarra o en Deusto Navarra por lo cual hay que ser muy válido de muy pocas horas y trabajar mucho de muy pocas horas y trabajar con la terapia que tengo asistido a operaciones de hora y media y tres horas y repito todo el rato pues hay que ser y por eso van a hacer las palas y tenis que se van teniendo en forma de los cirujanos que tienen que estar en las filas de pie y que las luchas y luchas para estar limpios y no quieren ser para ser un doctor para todo tipo de cosas y por eso quería que el informe no me molestase más que el dermatólogo no se va tanto pero también puede ser en urgencia así que venga una catástrofe así y no sé para qué no me ayudaron y me dejaron pequeña la cabeza y me dejaron calva pero fue esa niña y es una terrorista eso es lo que quería decir porque fue una muy inteligente muy mucho muy válida según ella que dio el alegato final de la carrera de la entrada de diplomas que sí que vale mucho pero es una sota y una niña que tiene veintipocos y eso es poco que le hace más grandes y más fenomenales como mamás como era yo un 80 a la mamá con una 105 de pecho y una 88 de cintura y una 110 de cadera y una 80 de estatura que le valía mucho y ahora me dejaron calva y me ayudaba me llamaba mucho la atención y me llamaba la atención y tenía antes medicina cinco años y me dejaron acabar la carrera con un par de idiotas nada más se les fue llamar idiotas que estaba inmensamente preparada y ahora ya no me dejaron que volviese cuando perdiera que tuviera hijos y no sé para qué pero que las quería más feas y no sé para qué que estamos en paz y que hacen falta buenos profesionales de que sean más o menos guapos que todo fue la envidia de una pobre infantil que se comía las uñas que se comía las uñas que iba a poner uñas de porcelana y no me dejaron las uñas a mí y yo no me esperaba ese día imagínense que tontería las uñas de porcelana y luego se comentaron que tenía buenas uñas las uñas y que hablo de mí y por qué y que le hicieron la simbra infantil Quiero que tenía la profesora de enfermería, que iba a ponerme las manos en gatillo, robarme las manos, que seguramente alguien me puso a la venta, o Puli Martínez de la Niño, o sea que yo le voy a mostrar a quien fuera, que aparezca conmigo en el Facebook, no sé para qué, que siempre hay nadie del bautismo, no sé si me vende, pero que no lo voy a consentir más y que me dejen tranquila hacer mis tareas y mis trabajos, que soy inconmesurable, o sea yo llevo un solo muerto, y en las urgencias de Fundación Belén muy bien, me vio todo el cotarro, y me llamaban calva gafosa, las limpiadoras, con mucha melena las veían unas guarras, y sin gafas, y con caras de olas unas guarras, cualquier tipo de guarras, esa es la forma de pensar los que tenemos escaso cabello, los que tienen muchos sobres guarros, exageradamente son unos guarros sin mal puesto, y sin peinar unos guarros, unas guarras, unas cochinas, pero las impiedoras aseguraban, eran unas cochinas, que me ha quedado torcita, calvita y con gafas, cuando hablaba muy bien, y ya la teoría muy bien, piden para irnos a la biblioteca, y no se me dieron, que salga allí para expositor, yo que sé todo lo que me tiene pasado, Dios mío, tiene un tipazo súper tal, que no tenía aquellas guarras, que eran unas guarras apestosas, y ahora la guarras apestosa soy yo, y lo voy a dejar aquí, pero tenía un tipo especial para estar muchas horas de pie, y aguantaba mucho que era muy joven y no sé qué hacer ahora, y voy a comprar algún tinte, lo voy a hacer mi madre en casa, y ojalá no haya guerras, ni bombas, ni nada, ni explosivos, ni accidentes, ni nada, creo que van a acabar en las manos de un médico, y si se detestan con cualquier bulto, o cuidan a cualquier médico, sobre todo de familia y comunitaria, en primer lugar, en la asistencia primaria, al centro de atención primaria, que iba a ser asignada con un bulto así, que se fue operada con un bulto así, y luego que resecárselo todo, con lo cual con un poquito que desee, si ha tenido que haberse operada ahí, y desee así un bulto enorme, y era un bulto más benigno, por eso fue operada, que si no es, cada cerebro tiene salvación, yo que sé lo que tengo visto, Dios mío, tengo mucha experiencia, en clínica y en quirúrgica, en fin, lo vamos a dejar aquí, y Andrés Suerte. Con Andrés Suerte quiero decir que hoy para la metada por mis madres, que comando yo, desde mi Youtube, y de cabeza, con la gente, y no voy a sacar mis ases, pero que esta promoción son para guardar las faldas, y creemos que la próxima promoción va a ser bélica de lo bien que viene, de los hechosos que son de los pascuales, que va a ser bélica, que son muy dialogantes, y para cascos azules, y no podemos informar de más. Que soldados de fortuna no, que terroristas no, que ellas no cogen pedazenas ingles, que no cogen mello, que no las dejan calvas, que corren kilómetros y kilómetros, que hacen maniobras y maniobras, que comen obviamente, que duelen poco, que tienen que aguantar el fuego y el viento, y todo por la patria, cosa que ha de suerte, somos militares en mi casa. Por favor, para el médico militar.